¡Qué bendición poder ser parte de esta primer maratónica del 2021! Me siento muy contento de poder traer una palabra de dirección en estos tiempos tan difíciles que están viviendo las naciones. Pero hay una palabra que siempre ha golpeado mi espíritu y es que aunque en el mundo haya tinieblas, la Biblia dice que aunque la tierra esté cubierta de tinieblas y las naciones de oscuridad, sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Así que yo estoy creyendo por una palabra dimensional, una palabra que te va a sacar de ese estado de imposibilidad. Así que si usted me está viendo desde ya, yo quiero que usted comience a compartir, quiero que comiences a correr la voz que hay profeta en casa. Y quiero que desde este mismo momento usted por fe tome ese teléfono ahí de donde nos está viendo desde todo Latinoamérica, aquí desde Estados Unidos, desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página web enlace.org. Yo quiero que usted comience a creer por esta palabra. El Espíritu Santo me dio una palabra, don Jonás, acerca de abrir caminos en medio de la imposibilidad. Así que yo quiero que desde ya no deje que esta palabra pase por encima. Quiero que comiences a compartir con tus amigos, tus familiares, porque tengo una palabra de fe para ti en este día. Quiero que preste mucha atención. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 8 en adelante, habla de una historia muy conocida. Cuando el profeta Elías y su joven discípulo, el futuro profeta Eliseo, están en una imposibilidad. Hay un río Jordán sobre el cual no pueden atravesar, pero aquí es a donde viene lo sobrenatural de nuestro Dios y aquí es a donde viene la intervención de un profeta. Así que si usted tiene unas aguas de imposibilidad, si usted tiene un Jordán que no puedes atravesar, esta palabra es para ti. Quiero que prestes mucha atención. Dice la Escritura, tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron uno al otro y pasaron ambos por seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que yo haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y Eliseo le dijo, te ruego una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y el profeta le contestó, cosa difícil has pedido, si me vieres cuando sea quitado de ti, te será hecho, mas si no, no. Aconteció que yendo ellos, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego los apartó a los dos y el profeta subió al cielo en un torbellino. Y viendo Eliseo clamaba, padre mío, padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio y tomando sus vestiduras las rompió en dos partes. Luego alzó el manto del profeta que había caído y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está el Dios del profeta Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron las aguas de un lado a otro y pasó Eliseo por el río Jordán. Quiero que presten mucha atención los que se están conectando, comiencen a compartir, comiencen a tomar ese teléfono porque hoy hay una palabra que está dirigida a toda persona que está pasando por una imposibilidad en su vida. O algo se te levantó para que no puedas cruzar al otro lado, al próximo nivel. Quizás se te levantó un Jordán que no te deja pasar a la próxima temporada. Y esta palabra es para personas que están teniendo una limitación, están limitados financieramente, estás limitado para poder emprender, estás limitado por medio de la deuda. Quizás el flagelo de la deuda no te deja avanzar, no puedes pagar tus deudas, quizás estás limitado en el área financiera para poder pagar tu casa. El banco está a punto de quitarte la casa, está a punto de quitarte el terreno, el crédito no te alcanza. Hoy vamos a golpear proféticamente las aguas de tu imposibilidad. Por eso es que esta palabra es bien poderosa y yo quiero que usted se conecte proféticamente desde ya. Porque cada vez que aparece un profeta en la escritura es para que Dios poder traer lo sobrenatural del cielo por medio de un profeta. Cada vez que había una crisis en el pueblo de Israel, Dios levantaba un profeta con una palabra direccional. Y cuando el pueblo obedecía la palabra, el pueblo transicionaba a lo nuevo que Dios tenía. Por eso es que aquí hay personas que tienen que creer a esta palabra, porque siempre Dios cuando te conecta con una voz profética es para transicionarte, para pasarte de un estado de pobreza a un estado de prosperidad, para pasarte de un estado de opresión a un estado de paz, para pasarte de un estado de enfermedad a un estado de sanidad, para pasarte de un estado de limitación a un estado de lo ilimitado, para pasarte de una temporada de imposibilidad a una temporada de cielos abiertos. Por eso es que hay una palabra que está gravitando sobre la atmósfera y esta palabra es para usted que se está conectando. Hay cosas que te han limitado en estos últimos meses. Usted tiene que entender que el año pasado quedó en el pasado. Estamos iniciando un nuevo año profético y en este año las cosas van a ser diferentes. Dios está con nosotros y cuando la Biblia dice que Dios está con nosotros en el hebreo significa que Dios está de nuestro lado. Y este es el lema de esta maratónica. Dios está con nosotros. Dios no te va a abandonar. Tienes que volverlo a creer. Tienes que volverlo a intentar. Tienes que volver a soñar. Hoy yo le vengo a profetizar a alguien que me está viendo en Latinoamérica, aquí en Estados Unidos. Dios quiere que pases al otro lado. Yo no sé cuál es el Jordán que te está limitando financieramente. Lo que yo sí sé que hay una palabra de parte del cielo empezando este nuevo año, empezando esta nueva transición. Dios te va a abrir las aguas de tu imposibilidad porque todo lo que te está deteniendo, todo lo que no te está dejando avanzar, todas esas circunstancias financieras, esas deudas que te tienen hogado. Hoy yo vengo como profeta de Dios y hoy yo voy a pegar sobre las aguas con el manto y voy a decretar que usted va a pasar al otro lado. Usted va a pasar a la próxima temporada. Por eso es que quiero que usted entienda lo profético de esta palabra. Por eso es que cuando hay una imposibilidad son los momentos extraordinarios para que la mano de Dios se mueva a nuestro favor. Y yo puedo ver a Eliseo, a ese discípulo y al profeta Elías cuando llegan a la imposibilidad. Y qué interesante que esta palabra la imposibilidad la tenían los profetas. Aquí hay gente profética que me está viendo. Si usted es una madre que está conectado a este canal, si usted es un hombre que está conectado, no es casualidad que usted esté viendo esta palabra. Aquí hay personas que tienen que creerle a Dios de una manera contundente. Mire la palabra que estoy utilizando aquí hay personas que no tienen opción más que creer a una palabra y dice la Biblia que Elías iba con el joven Eliseo y se encontraron en una imposibilidad y dice la escritura que Elías se quitó su manto y dice que lo dobló en dos. Y cuando Eliseo comienza a ver lo que estaba haciendo el profeta, dice la Biblia que Elías levantó el manto y comenzó a golpear las aguas y cuando golpeó las aguas, las aguas se abrieron y entonces Eliseo pudo pasar a la próxima temporada. Pudieron cruzar el río Jordán y eso es específicamente lo que está pasando en el ámbito del espíritu. Vamos, yo necesito gente que arrope esta palabra. Eso es lo que va a pasar en los próximos minutos. Hay una comisión de ángeles que están a punto de pasarte al otro lado. Proféticamente, como profeta de Dios, yo voy a golpear las aguas con mi manto y yo estoy creyendo que toda limitación, que todo lo que no te está dejando avanzar, que todo lo que el 2020 te trajo de frustración, todos los negocios que perdiste, todo lo que no produjiste, yo estoy creyendo que en esta temporada del 2021 Dios te va a abrir las aguas proféticamente. Le estoy hablando a gente que está conectada en Estados Unidos, como profeta en Estados Unidos. Yo le hablo a toda la costa este de Estados Unidos, al centro del país, a la costa pacífica, a todo Centroamérica. Le hablo a México. Vamos, México. Hoy se te van a abrir las aguas de tu imposibilidad. Hoy vamos a golpear las aguas proféticamente. Yo estoy creyendo que esa limitación financiera, esa limitación para comprar casa, esa limitación que te trajo la deuda, el río del Espíritu Santo lo va a remover. Hoy las aguas se te abren. Escúcheme bien. Hoy yo no vengo con una palabra profunda, pero vengo con una palabra certera. Dios me habló y me dijo, golpea las aguas sobre las naciones porque me van a conocer como el Dios que abre, el Dios que hace las cosas nuevas, el Dios que no tiene pandemia, el Dios que no tiene recesión, el Dios todopoderoso. Este es el año donde tenemos que creer a lo profético y a lo sobrenatural de Dios. Así que mientras usted me está viendo, el Espíritu Santo está convocando proféticamente a gente al altar. Cada vez que tú vienes al altar de Dios, el altar de Dios te va a comenzar a abrir nuevas temporadas, te va a abrir puertas, te va a dimensionar. Y yo le estoy hablando a Costa Rica. Escucha Costa Rica. Siento un fuego que se libera sobre Costa Rica. Hoy vamos a romper las aguas. Hoy vamos a golpear en el poder del acuerdo. Hay profetas que se están conectando ahora mismo. Todo el equipo de enlace, todos los pastores de enlace, todo el equipo de intercesión. Nos vamos a unir contigo con esta palabra. Vamos a pasar temprano. Mira esto que me está dando Dios. Vamos a empezar un año diferente. Usted va a comenzar un año a donde las limitaciones no van a existir. Así que Estados Unidos, no dejes caer esta palabra. Veo empresarios, hombres de negocio, nuevos emprendedores que están teniendo limitación. Amas de casa que están teniendo problemas financieros. La Biblia dice, creed en Jehová y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Así que mientras comenzamos a adorar, yo quiero que usted se levante a creer esta palabra. Ahí en tu pantalla va a haber un número de teléfono. Si estás en Estados Unidos, quiero que te contactes, te envíes la semilla por cel. Lo hagas como lo tengas que hacer, pero arropa una palabra fresca del Espíritu. Así que mientras comenzamos a adorar, yo quiero ver tu nombre en este altar. Vamos a golpear las aguas de tu imposibilidad. México, México, Colombia, no te quedes por fuera. Vamos a adorar al Señor. ¡Gracias!